¡Hola! ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Sosa, asesor de nutrición y bueno, en el día de hoy les doy la bienvenida al canal Vida Saludable UI. Díganme una cosa, ¿ustedes conocen a alguna persona o le ha pasado, se siente identificado con alguna persona que tenga alguna de estas cosas como por ejemplo falta de energía, desórdenes en el sueño, problemas digestivos de todo tipo, sobrepeso, que se levante más cansado de lo que se acuesta, que no pueda dormir bien, entre otras cosas? Bueno, lo que vamos a hablar en el día de hoy es la alimentación en general, los problemas de la alimentación que están pasando hoy en día y por qué hoy en día están aumentando de manera significativamente los valores de obesidad, sobrepeso y demás. Bueno, partimos de la base de que, ¿ustedes sabían que el desayuno es la comida más importante del día? Bueno, el desayuno sí es la comida más importante del día. Es más, la Organización Mundial de la Salud dice que nosotros por las mañanas previsamos todos los días 114 nutrientes, los cuales son vitaminas, minerales, fibra, agua, etc. Hasta 114 nutrientes. Y nosotros generalmente ¿qué le damos? El desayuno promedio uruguayo se basa en mate, se basa en no desayunar o se basa en desayunar carbohidratos. Ya sea café con leche, tostadas, pan con manteca, yogur con cereales, jugo, etc. Son desayunos basados en carbohidratos. Y sobre todo le estamos dando un nutriente de lo que precisa de los 114. Entonces ahí hay una deficiencia significativa que está haciendo que a nivel micro se estén muriendo miles o millones de células. Y a nivel macro esté haciendo que a lo largo del tiempo, todos los días que no le estamos dando esos 114 nutrientes, las células fallan, los órganos fallan. Y bueno, ya saben cómo termina luego el proceso, ¿no? Un ejemplo puede ser el páncreas. Es un órgano que libera insulina para nivelar el azúcar en el cuerpo. Y bueno, como lo hacemos trabajar más de la cuenta, puede ser que en determinado tiempo falle y no pueda producir la insulina adecuada o ya ni siquiera pueda producir. Entonces bueno, viene la famosa diabetes. Está vinculada con la hipertensión también, los problemas cardiovasculares y demás. Todo este problema a nivel de la alimentación que parte de la base no da los nutrientes que el cuerpo precisa, se le agrega el sedentarismo. Estas dos problemáticas están haciendo que hoy en día aumente muchísimo el nivel de sobrepeso y demás, y otras enfermedades. ¿Por qué? Porque cada vez menos gente hace actividad física. Entonces si no le damos la nutrición que precisamos y no le damos la actividad física que el cuerpo precisa para estar de forma activa y demás, van a pasar todos estos pequeños síntomas que yo tuve comentando al principio. Y a nivel macro está pasando que el 85% de las muertes comunes eran las mismas de siempre, que son cáncer, diabetes, enfermedades coronarias, ACV, infartos, embolias y demás. Todas vinculadas al problema de alimentación, o sea, a no darle los 114 nutrientes que el cuerpo precisa. Entonces, la medicina del siglo XXI tiene que tratarse bajo el nombre de prevención. Por eso es importantísimo y para nosotros es un orgullo enorme poder compartir esta información con ustedes, para que cada uno y más personas tengan la información necesaria para poder llevar a cabo el estilo de vida activo y saludable que todo el mundo quiere, ¿no? Y no solo para lo estético, estamos hablando de calidad de vida, ¿no? Y bueno, estas dos problemáticas se está causando también que hoy en día 4 de cada 10 personas tengan sobrepeso u obesidad en el mundo. Esto es algo que es alarmante, pues se está volviendo en pandemia mundial y sobre todo que ya no sea común que la persona tenga bienestar, o sea, que se sienta con buena vitalidad, condición física, energía y demás. Ya se está relacionando mucho el mal humor, se está relacionando mucho la falta de energía, la pereza y demás. Todo vinculado estrechamente a la alimentación. Entonces, bueno, en este canal vas a descubrir cómo poder llevar a una mejor alimentación, ya sea para nivel estético, pero sobre todo lo más importante es apostar por una calidad de vida. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima semana. Mi nombre es Leandro Sosa, asesor en nutrición. Y bueno, dele me gusta a las páginas. Vida saludable.